¡Auxilio! ¡Mataron a mi marido! ¡Mataron a mi marido! ¡Auxilio! ¿Qué haces de aquí en la retómala de mi hijo? Mamá, ¿la fuiste a ver? Sí, la fui a ver. Fui a ver quién es, cómo es. Y es una mujer demasiado guapa, voluptuosa. Así es que le dejé muy en claro que no te permitiera otra vez la entrada a su casa. Así como a ti te prohíbo que no la veas, no la busques y ni siquiera te acerques a su casa. ¡Te lo prohíbo! ¿Pero por qué ella es mi amiga? Yo no tengo por qué quitarme su amistad. ¿Aparte me lo prohíbes solamente porque es guapa y voluptuosa? No, no lo voy a hacer. No te lo voy a volver a repetir. Te prohíbo terminantemente que sigas con esa amistad. Ay, y como no me haces caso y te pones al brinco, te voy a castigar. ¡Voy! 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 ¿Qué pasa, Cecilia? ¿Por qué estás llorando? ¡No sé qué me pasa! ¿Me puedo quedar aquí? Sí, sí, tranquila. No hay nadie, pero ¿por qué estás así? Es que... Pancho, él me pegó. Tranquila, tranquila. Yo te voy a proteger. Abrázame, Pancho, abrázame. Prometeme que no me vas a dejar. Te lo prometo, te lo prometo. ¿Por qué? Porque si tú me digas, esta vez estoy segura que él me va a matar. Pancho, ayúdame. Pancho, abrázame. Abrázame, Pancho, abrázame. Pancho, abrázame. Tranquila. No te sueltes. No pasa nada. Abrázame, abrázame. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué hace usted aquí en la recámara de mi hijo? ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí? Tranquila. ¿Qué es lo que estabas haciendo ahí? En su recámara, mamá. ¿Qué es lo que estabas haciendo en su cama? Señora, tranquila, por favor. No estamos haciendo nada de lo que está imaginándose. Por favor. No, no, para nada. Nos estabas abrazando. Estaban en su cama. No solamente nos estábamos abrazando, créenos. Claro, nos estaban abrazando y estaban solos, encerrados. Tranquila. Con la puerta cerrada. No, no, no. Tranquilízate. No dime a Francisco qué es lo que estaban haciendo. Es todo, mamá. Claro que no. Mira, ¿sabe qué? Largo de aquí. No, mamá. Tranquila. No es que vayan de mi casa. Váyase. Por favor. Váyase. Váyase. No, no, no. Me voy a hacer. No, si la vuelvo a acercarse a mi hijola, voy a desbundar. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Venga! ¡Auxilio! ¡Mataron a mi marido! ¡Mataron a mi marido! ¡Auxilio! Sí, agente, yo entré, dejé las llaves en el mueble y iba camino hacia mi recámara y lo encontré. Escuché a mi marido muerto. ¿Cuánto lo siento, señora? Pero aquí yo soy el investigador del caso, por lo que le voy a pedir que usted vaya a la delegación a rendir su declaración ante el Ministerio Público. Usted fue la persona que encontró el cuerpo y, por lo tanto, usted es la primera sospechosa de la muerte de su marido. Ya estuvimos haciendo las primeras investigaciones sobre la muerte de su marido, señora. Y en todas las casas vecinas se sabe que su marido y usted no se llevaban nada bien, que discutían todo el tiempo y prácticamente era mañana, tarde y noche. Sí, así es. Nosotros peleábamos, pero como cualquier pareja. Pero de eso a matarlo, no. Eso jamás, se lo juro. A ver, dígame, ¿en dónde estaba usted antes de llegar a su casa y encontrar el cuerpo de su marido? Mire, yo no soy una santa y nunca lo seré. Pero, además, yo no soy culpable y preferiría que se me culpe de pederasta que de asesina. Todo este tiempo estuve con mi vecino, Pancho. Él vive en las casas de enfrente. Estuvimos en su recámara. Él se llama Francisco Álvarez. Usted puede buscarlo, hablar con él y él le va a decir toda la verdad. Búsquelo. Él se los va a decir. Yo puedo constatar que mi hermano varias veces me dijo que su mujer quería asesinarlo para quedarse con un pequeño departamento que habían comprado, una cuenta de banco y un seguro de vida. Yo estoy segura que ella lo mató. ¡Ella lo mató! ¿Qué? ¿El marido de esa señora está muerto? Sí, señora. El cuerpo lo encontró la misma esposa en una de las recámaras. Francisco, dime. ¿Es verdad que estuvieron todo ese tiempo juntos tú y la señora Cecilia Rentería en tu recámara? Ella no es una asesina. Ella es buena, es muy linda. El maldito es él. El maldito y mala persona es él. Él siempre le pegaba. Pero, hijo, por favor, no tienes que tapar a esa señora. Mamá, no la estoy tapando, pero ella estuvo todo el tiempo metida en mi cuarto. Tú nos cachaste. Dile, dile, mamá. Cecilia, investigamos a Francisco Álvarez y a su familia. Y, efectivamente, tanto Francisco como la señora Aurora, la mamá del menor, confirmaron que tú estuviste en su casa dentro de la recámara del menor todo ese tiempo. Por lo tanto, quedas en libertad. Cecilia, te puedes ir. ¡Ella lo mató! ¡Ella es la asesina de mi hermano! ¡Ella lo mató! ¿Por qué la deja en libertad? ¡Ella lo mató! ¡Ella es la asesina de mi hermano! ¿Por qué? ¿Por qué la deja libre? Porque ella tiene una coartada, señora. Ella no puede ser la asesina porque todo ese tiempo estuvo con un muchacho que se llama Francisco y además es su vecino. Seguramente es su amante. Mire, el muchacho asegura que no. El muchacho dice que entre ellos dos no ha pasado nada y no tenemos nada con qué acusar a la señora Cecilia. Nada. Con permiso. Ay, ¿en qué lío se metió a mi hijo? ¿En qué? Ay, Virgencita Santa, te lo pido, te lo suplico, te lo ruego, protege a mi hijo. Tengo la sensación de que algo no está bien y creo que esa mujer está mintiendo. Por favor, madre mía, ayúdame. Ayuda a mi hijo, te lo suplico. No quiero que lo involucren en algo que puede ser terrible. Por favor, Virgencita, protégelo. Ayúdalo. Ayúdanos, Virgencita Santa, cóbrelo con tu manto. Por favor. Muchas gracias por ayudarme y por apoyarme de esa manera. Te quiero, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, ¿eh? Eso nunca lo doy. Ven, siéntate. Si quieres tomar. Oye. ¿No? ¿Tú lo mataste? ¿Tú mataste a tu marido? Sí. Yo lo maté. Sí, Pancho, yo lo maté. No tenía de otra, era él o yo. ¿Tú sabes cómo me pegaba? Él me quería matar. Sí, sí, lo sé. ¿Sabes que me trataba muy mal? Tuve que defenderme. Lo bueno es que ya vamos a poder estar juntos sin necesidad de estarnos ocultando, de estarnos escondiendo. ¿Tú le dijiste a alguien? ¿Qué le dijiste a tu mamá? No, no. Solamente que somos amigos, que no ha pasado nada entre nosotros. Ajá. Que me gusta venir a platicar contigo y que te gustan los videojuegos. ¿Sí? Sí. ¿Y ya? Y que vengo a veces a cuidar a tu perrita. Eso es todo, pero no... no le dije lo que en realidad pasa entre nosotros. Y eso es lo que tienes que decirle. Está muy bien. No quieres que me metan a la cárcel, ¿verdad? No, no. No, no lo harías. Ah, bueno. O sea, cualquier persona que te pregunte, tú tienes que decir que no pasa nada entre nosotros. ¿Sí? Mmm.